Lo mataron allá en la plaza que ahora tiene su nombre Lo mataron allá en Carlitos Way Lo mataron allá en la plaza que ahora tiene su nombre Lo mataron allá en Carlitos Way Carlitos Way La policía mata, la policía mata, la policía mata La policía manda, la economía comanda Giotto, Genova, no se puede olvidar Giotto, Genova, 2001, no se puede olvidar Giotto, Genova, 2008, 2009, no se puede olvidar